La Secretaría General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, han renovado el convenio municipio que firmaron por primera vez en el año 2017 para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el municipio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Este es el balance que hace el alcalde. El que se hayan captado a 43 empresas y 33 puestos de trabajo, pues para nosotros es importantísimo y seguir trabajando con vosotros en esa misma línea y colaborando en el futuro, que eso es lo importante. Javier Augusto, técnico de Inserta Empleo, destaca la importancia de esta colaboración. Gracias al Ayuntamiento Villaquilambre nos han acercado mucho al tejido empresarial que forma parte del Ayuntamiento Villaquilambre y han conseguido que los usuarios o candidatos que puedan tener con discapacidad se acerquen a nuestra oficina para que les podamos dar la posibilidad de conseguir un empleo.